Un sol de paz Brilla en mi hogar Donde tú estás Se oye un cantar ¿Qué temeré? Viviendo así En tanto esté Cerca de ti Hay un lugar El cielo en ti Donde expresar Su gozo aquí Halló lugar Desde su altar Dios te miró Y por ti También nos dio Un don de Dios Un don de Dios Fuiste al nacer Fuiste tú Vida su voz Vida su voz Volvió a ofrecer Volvió a ofrecer Él 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 Hay un lugar, el cielo en ti Donde expresar su gozo aquí Hay un lugar, desde su altar Dios te miró Y por ti también nos dio Hay un lugar El cielo en ti Y por ti también nos dio